Muy buenas a todos chavales y bueno, estamos hoy aquí en un nuevo vídeo en el que os voy a dar unos consejos que debemos de seguir antes de que empiece el nuevo torneo de fin de semana el próximo jueves. Entonces, bueno, hace unas horas, cuestión de unas horas, ha subido FIFA Mobile este tweet en el que nos dice que el próximo fin de semana van a cambiar las ligas del torneo, es decir, los jugadores que tenemos ahora no nos van a servir para ese evento. Entonces, bueno, esos jugadores les van a devaluar mucho el precio. Antes de empezar a dar los consejos, quiero que, bueno, si podéis suscribiros, si queréis suscribiros, voy a seguir subiendo vídeos de este tipo, tradeos, más FIFA Mobile, más fútbol, más de todo. Y bueno, si podéis suscribiros se agradece muchísimo y si podéis dar un like, lo mismo. Bueno, empezamos por el primer consejo, lo principal que haría yo. Estos jugadores que tenemos nosotros ahora que estamos jugando el actual torneo se van a devaluar y no van a valer casi nada, ya que no se van a poder utilizar en el siguiente torneo. Entonces, son jugadores que no valen para nada porque tampoco es que sean jugadores muy tochos. Entonces, lo que yo haría es, estamos hoy a sábado, cuando estoy grabando esto, lo que yo haría es jugar, gastar todas las fichas que tengáis del torneo y vender todos los jugadores de la liga, bueno, de la liga Santander y de las ligas que están actualmente ahora, ya que, como veis en este tuit, dice que el próximo jueves saldrán nuevos jugadores de nuevas ligas que necesitarás para crear tu nuevo equipo de torneo de fin de semana. Es decir, no van a valer los otros para nada. Entonces, lo que yo haría es venderlos ya y poder sacar las monedas que podamos ahora porque luego no van a valer nada, nada de nada. Entonces, para mí sería lo mejor. Así que, bueno, vamos al FIFA y ya que estamos, tengo jugadores elite para abrir. Creo que me dan tres jugadores elite del torneo. Vamos a hacer un poco de pack opening. Bueno, aquí no, ojalá. Vamos a hacer un poco de pack opening ya que estamos en este vídeo relacionado con el torneo. Y veis que tengo para dos aquí en principio, dos jugadores elite. Vamos a darle a ver si tenemos suerte y nos tocó con otros y nos sacamos monedas. Vamos a ver. Ojo. Ojo, ojo, Luka Modric, Luka Modric. Qué sacada, qué sacada, qué sacada, vamos, qué sacada. Increíble, increíble. Pero, madre mía, qué pobre he tenido. Vaya bestia de jugador, ¿segura? Madre mía, está chetado, está chetado, está chetado. Luka Modric de 92. Vamos ya al mercado a ver cuánto vale este jugador. Bueno, es que no me lo esperaba para nada. Pensaba que me iba a salir un jugador elite normal. Madre, madre de Dios. Madre de Dios. Vamos a ver. Luka Modric de 92. Joder, vamos a andar en toda la mierda. Toma Luka Modric, hombre, aquí está. Madre, 4 millones. 4 millones. No, 2 millones. 2 millones. Bueno, ni tan mal, 2 millones, ¿sabes? 2 millones de gratis. Nada, pues unos 2 millones este jugador. Que nos acaba de tocar en el primer elite que abrimos. Bueno, ya me quedan 2 o 3. Así que vamos a darle a ver si nos sacamos aquí el partner. Vamos allá. Segundo jugador. Y os vuelvo a recordar que podéis suscribiros y darle un like. Después de este pedazo de sobre que nos acaba de tocar. Ojo. Se viene. Y... Bueno. Ya había que bajar el ritmo. Bueno, no me quejo. Muy ya de 83. No está mal. Un media 83 que también valdrá sus monedas. Y... A ver, a ver. Ahí está. Nos dan otro más. Nos dan otro más. Bueno, vamos a empezar primero por el oro. Tranquilitos. Aquí. Y con el Paco Penin que ya ha venido cargadito ya con el Modric. Ha venido cargadito. Ojo. Bueno. Media 77. No está mal. Lo usaremos para hacer SBCs. Ni tan mal. 100.000 monedas. Recogemos el dinero. Y... Pua. Es que... Vaya tela. Que es poco tretenido. Encima no sé ni qué jugadores están exactamente que te pueden tocar porque no los veo por ninguna parte. Si sabéis por dónde se pueden ver los jugadores que te pueden tocar de... Jugadores de estos de más de 90. Me lo podéis poner por los comentarios porque no lo sé. La verdad. Y bueno, vamos al último. El tercer Elite asegurado. Y vamos a ver cuál nos toca. A ver si viene otro tocho. Otro tocho, por favor. Para que sea bomba, bomba de Paco Pelín. Ojo. Ojo. A ver si nos toca el busquets SBCs y ya nos sacamos los 2 millones más. Otro. Ay, casi. Casi. Bueno, este ha sido pocho, pocho. Y bueno, pues nada, chavales. Esto ha sido todo. Espero que os guste el vídeo. Espero que os guste el consejo. Espero que nos sirva a todos el consejo. Ya que... Es que el mercado últimamente está que no para. Para arriba, para abajo, para arriba, para abajo y no para en ningún momento. Así que, bueno. Un saludo a todos. Muchas gracias por ver el vídeo. Un like, una suscripción. Y yo me voy ya. Adiós, chavales. Chao, chao. Chao.